...que está siempre en periodo electoral en España, desgraciadamente, ojalá fuera una cosa solo del Partido Socialista y por lo tanto cuando gobierna el Partido Popular u otro no hubiera medidas electoralistas, ojalá los presupuestos solo fueran electoralistas cuando es de la izquierda, me temo y desgraciadamente todo es electoralista porque siempre hay elecciones y siempre pensamos en las siguientes elecciones, por lo tanto para desgracia de todos los ciudadanos de España vivimos en una constante en la cual todo se hace o se deja de hacer por las elecciones incluso las renovaciones de los consejos del Poder Judicial dependen incluso de esas elecciones por lo tanto no seamos tampoco inocentes, digamos que es una cosa cuestión de Pedro Sánchez como por ejemplo mencionas precisamente la austeridad, ¿qué pasó con esos presupuestos de ajuste de Zapatero? ¿Dijo el Partido Popular que eran buenos? No, dijo que eran nefastos ¿Qué dice el Partido Popular con estos presupuestos expansivos? Que son nefastos es decir, cuando el Partido Socialista hace unos presupuestos de ajuste son nefastos cuando se hace expansivos son nefastos, por lo tanto ¿cuál es la conclusión? que el Partido Popular va a decir que los presupuestos de la izquierda son nefastos sean lo que sean, independientemente, porque no hay, como tú bien dices en el pasado, una coherencia y tampoco es justo utilizar y decir que se ha aumentado la deuda en 6.000 euros por persona porque precisamente lo que hacen estos impuestos y libreme a mí de ser el defensor de las políticas de Pedro Sánchez pero lo que hacen estos impuestos precisamente es solidaridad es decir, un impuesto de patrimonio para los ricos es que esos 6.000 euros no se repartan entre todos los ciudadanos sino que paguen más los que más tienen, esa es la pretensión por lo tanto, transmitir aquí que todos los ciudadanos se les ponga 6.000 euros más de deuda es un poco falaz porque no es así